¡Muy buenas a todos jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Discover Tour el Antiguo Egipto. Para mí es un placer poder contar con vuestra compañía gracias por el apoyo al canal y también esta serie y por supuesto si os gusta el contenido recordad darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento voy a intentar a ver si puedo ir a un poquito más alto guay vale muy bien la última foto os acordáis que me la hice aquí justamente así que vamos al mapa ahí está mis fotos mis fotos ahí hay una foto justo ahí ahí está mi foto ahí vale pues ocultar fotos vale pues aquí tenemos para hacer templos y rituales del Antiguo Egipto número de paradas 12 y aquí tenemos número de paradas en la moda del Antiguo Egipto vale podemos hacer estos dos yo creo que nos hicimos una foto aquí no o que cómo está el tema viaje rápido no podíamos subir o cómo estaba el tema ya no acuerdo yo creo que esto sí que sí que hicimos sí que sincronizamos bueno sea como sea si no nos hacemos una foto tardamos nada y luego iremos aquí vale chicos y así por lo menos ya tenemos esta parte la tenemos ya medio hecha esto ya estaba hecho también veis aquí mi foto mi foto puede ser que a lo mejor me hiciera una foto aquí es que no es que sabéis qué pasa casi ya tiempo si yo que no juego y yo creo que a lo mejor ahí es donde está el fallo me he tenido que hacer la foto ahí para hacer como que he ido a a la a la atalaya pero vamos que esto lo vamos vamos a terminar enseguida fijar marcador vamos a la atalaya y ya está vamos yo no sé ahora ya estoy dudando ahora ya me están haciendo dudar esto yo entiendo de que sigue estuvimos viendo la importancia de las momias recordáis verdad vamos a ver y a ver si por aquí puedo subir la muchacha es una crack pues no tengo ni idea ahora ya estoy dudando pero vamos la damos poco en sincronizar vamos a ver Tampoco es que sea tan sumamente espectacular Pero por lo menos ya tengo foto aquí Vale, pues... Ah, mira, se lo tenemos aquí, justo Templos y rituales del Antiguo Egipto Conoce la importancia del faraón y los sacerdotes en los rituales Así como la influencia de los templos en el Antiguo Egipto Bienvenido a Templos y rituales del Antiguo Egipto En los rituales y festivales se llevaba al dios en una barcaza solar De una parte a otra del templo o a los templos de otras ciudades La misma barca aparece en pinturas y grabados funerarios Con miles de años de diferencia Incluido el libro de los muertos Se han desenterrado barcazas solares Cerca o dentro de varias tumbas de faraones Su propósito aparente era llevar al faraón a la otra vida En los rituales y festivales se llevaba al dios en una barcaza solar De una parte a otra del templo o a los templos de otras ciudades La misma barca aparece en pinturas y grabados funerarios Con miles de años de diferencia Incluido el libro de los muertos Se han desenterrado barcazas solares Cerca o dentro de varias tumbas de faraones Su propósito aparente era llevar al faraón a la otra vida Sarcófago de Tachepengkonsu Dedicado a tocar el sistro para el dios Amon Ra Dinastía XXV O sea que entiendo que esto está vacío Entiendo que está vacío Los antiguos egipcios creían que Ra, el dios del sol Viajaba por los cielos a bordo de una barcaza solar Se decía que esta barcaza solar Navegaba hacia tierras mitológicas Relieve divino de una barca que alberga un naos Ra creía que los humanos conspiraban contra él Así que ordenó a Sekhmet, diosa de la guerra con cabeza de león Que los matara a todos Para su disgusto, Ra pronto comprendió que si eliminaba a todos los humanos No quedaría nadie para adorarlo Para detener la devastación de Sekhmet Piñó cerveza de rojo con zumo de granada Para que pareciera sangre La diosa bebió hasta la última gota de cerveza que encontró Y se desmayó ebria Cuando despertó estaba más calmada Y su rostro de león se transformó en Bastet La fiesta de la embriaguez se celebraba en honor a ese mito La fiesta de la embriaguez Bueno, había visto que el águila ha pasado el muro La diosa Bastet, dinastía XXVI En el British Museum O sea que antes tenía cabeza de león Y pasó de cabeza de león a cabeza de gato O sea, estaba más tranquila Ya de un gatito Y ahora se ha parado Se supone que no hay nadie dentro A diferencia de los rituales diarios Que los sacerdotes oficiaban en el interior del templo Los festivales permitían que participara toda la población También ayudaban a marcar el cambio de estaciones En el calendario agrícola Al reflejar el ciclo de la vida Los festivales daban a los ciudadanos de a pie Una sensación de equilibrio y rutina Lo que contribuía a preservar el orden Que los faraones debían garantizar a sus súbditos Como parte de sus deberes divinos Cámara de los ancestros de Thutmosis III Dinastía XVIII Museo del Lube Puede constatarse la importancia de estos festivales Por su longevidad Los festivales de Osiris Se celebraron durante más de 2000 años Algunos servían para reforzar el control estatal Y la soberanía del rey Los festivales de Opet y Sed Se pensaron específicamente Para celebrar la renovación del poder del rey Una especie de jubileo, ¿no? Ah, mira, sí Estatua de Nefvetra Mentuhotep II Con atuendo de jubileo Sí, pues eso Justamente Circa 2051 a 2000 antes de la era común La jerarquía del templo consistía en sumos sacerdotes Otra clase de sacerdotes Sirvientes y escribas El sumo sacerdote era considerado un profeta Algunas divinidades tenían hasta cuatro profetas Que eran los encargados de oficiar los rituales más complejos Bueno, no sé si lo mencionará Pero los sacerdotes tenían que depilarse completamente Para... O sea, las cejas y hasta incluso hasta las pestañas Vamos, completos El tener pelo era como una especie de... Me iba a decir inmundicia, ¿no? Una suciedad Para ser más puros Puede ser que a lo mejor aquí mencionen algo Los sacerdotes egipcios No se limitaban a tareas religiosas Y tenían importantes cargos administrativos La mayoría de los cuales Servían para reafirmar al faraón como ente divino Su principal tarea en el templo Era asegurarse de que los rituales divinos diarios Se oficiaban correctamente Más que preservar el dogma o impartirlo a los demás No enseñaban Sacerdote arrodillado rezando Dinastía XIX En el Louvre Los escribas custodiaban las ciencias sagradas Algunos sacerdotes estaban encargados de los ritos funerarios Y se les consideraba conocedores de la medicina Los sirvientes del K Eran sacerdotes de bajo rango Que llevaban comida u ofrendas en ritos funerarios Los sacerdotes lectores Se distinguían por su habilidad para leer Y su principal deber Era recitar textos religiosos Especializados en el templo Y en rituales funerarios Escriba sentado Imperio Antiguo En el Museo del Louvre Tienen una especie como de casco, ¿verdad? Sí, eso lo había visto ya Uy, perdón Lo siento Perdón Bueno, a ver No le he llegado a dar, ¿eh? No le he llegado a dar Los sacerdotes y todos los oficiales que servían en el templo Solo trabajaban tres meses al año Dentro del edificio sagrado Con un trimestre de inactividad entre cada uno Cuando un grupo terminaba su labor El templo y herramientas pasaban al nuevo grupo Los sumos sacerdotes eran el único puesto permanente dentro del templo Estatua del sacerdote Ori Dinastía vigésimo séptima Museo Egipcio, Berlín, Alemania La parte más sagrada del templo Era llamada Yeser Yeshu O la más sagrada de las sagradas En el más sagrado de los santuarios interiores Se colocaba el altar a la deidad del templo Solo podían entrar los sacerdotes Se hacían ofrendas y rituales prohibidos incluso para los ojos del mismo faraón Nuestro equipo decidió permitir el acceso de los personajes a algunos templos Aunque por lo general estaba reservado solo a sacerdotes Eftu, santuario del templo Nao del templo antiguo Nectanevo I, 1909 Es una foto Dice, nuestro equipo le ha permitido a los personajes que entren cuando no deberían entrar Bueno, es una licencia que se han tomado, ¿no? Para el juego Los faraones y sus sacerdotes elegían la ubicación de los templos por referencias a la mitología O por alineación con los puntos cardinales o con ciertas estrellas Una vez decidida, se realizaba un ritual de fundación El faraón debía completar 10 pasos durante el ritual Que consistían en una mezcla de ofrendas y técnicas de construcción específicas Una vez edificada la estructura del templo Construían la cámara del altar Llamada Naos La cámara del altar Placa fundacional de un templo dedicado a Ator Afrodita en Kusae 202-204 antes de la era común El museo metropolitano de Nueva York Ah, que me puedo quedar aquí Y sentar Ah, mira qué guapo, yo también hago lo mismo El Naos alojaba la estatua del dios La representación de la deidad por lo general era de piedra o madera Y estaba decorada con oro, plata y piedras preciosas Los templos pequeños solo tenían un Naos Pero los más grandes, como el templo de Karnak Tenían varias cámaras en honor a dioses como Amón, Ptah u Osiris Se decía que cada estatua era receptáculo de la presencia o esencia del K de un dios Que le permitía adoptar forma física A través de la estatua, el dios llegaba al templo para comer, beber y comunicarse con el faraón o los sacerdotes que estuviesen allí en su lugar Naos de Amosis, dedicado a Osiris Monolito de granito rosa de Alejandría 202 a 204 antes de la era común En el nube Muy bien A ver No es interactuable esto Ah, vale, aquí ¿What? Aquí me siento Aquí duermo Qué grande Esto es para dormir Vale ¿Y esto? Mira qué guay No salía de emergencia Vale Vale, pues Uff Me he equivocado Vale, pues vamos a La moda Si me agacho Si consigo Acordadme Cómo 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 me agacho Cómo me agachaba, tío Así Que hubo uno Os acordáis que hubo uno Que Había un Con un gato Nos pusimos a acariciar al gato Salió Era cosa suya Se puso a acariciar al gato Vale Vale Está aquí Vale Conoce la moda del antiguo Egipto Bienvenido a La moda del antiguo Egipto Es muy interesante descubrir Que la forma de vida del antiguo Egipto Y la actual Presentan diferencias Sí Pero también similitudes muy sorprendentes Comprender la vida diaria De un ciudadano normal De hace miles de años Es lo que nos conecta mutuamente Como seres humanos Pareja sentada 2.400 Antes de la era como Museo Egipto La joyería era muy apreciada Por los egipcios De cualquier estrato social Hombres y mujeres Lucían pendientes Anillos y brazaletes El estatus Marcaba la cantidad Y el material de las joyas Que llevaba cada uno La gente corriente Llevaba collares de perlas Brazaletes sencillos Y pulseras de cuero Todo ello adornado Con cuentas de cerámica Y vidrio De vivos colores Objetos de la tumba Tebana MMA 840 Dinastía Décimoctava Las joyas de la élite Estaban hechas de oro Plata Y piedras preciosas Del oro Que no pierde nunca Su brillo Se decía que era Semejante a la carne De los dioses Los collares anchos Enjollados Hechos de hileras De cuentas Que formaban patrones Geométricos O animales Y plantas Eran los favoritos Creían que su tintineo Complacía a los dioses Collar ancho de abuelitos Collar ancho de abuelitos De Nefer Dinastía decimoctava Metropolitán Museo A pesar de su estilización Las pinturas de las tumbas Son una crónica De los cambios En la moda Del imperio antiguo A la del nuevo Se tomaban muy en serio El aspecto Y la limpieza Y eran diligentes En cuanto a su aseo Y peinado Así como a la vestimenta Y la joyería Como está tejiendo ¿Viste? Que bonito Estela de Aefemund Dinastía XXII Las telas Utilizadas En el antiguo Egipto Eran en su inmensa En la mayoría Lino de distintas calidades Solía ser blanco Envolvían su cuerpo Y lo ceñían a la cintura Aunque algunas prendas Estaban cosidas O confeccionadas Los hombres pudientes Llevaban túnicas largas Y taparrabos O faldas Y los pobres Solo taparrabos Las mujeres Usaban vestidos largos Y la diferencia Entre clases Radicaba en la calidad De la tela Solían andar descalzos Pero algunos Usaban sandalias Hechas de fibra De papiro O de cuero Madre mía Llevan descalzos Siempre Tenían que tener Unos callos Túnica plisada Imperio medio Los cosméticos Incluidos los brebajes Para evitar el olor corporal Y el mal aliento Eran una parte integral De la vida diaria Los utilizaban Tanto hombres Como mujeres Y abarcaban Desde ungüentos Hidratantes Y protectores Solares Hasta embellecedores El ocre rojo Una arcilla natural Era el cosmético Más inmediato Aplicado en labios Y mejillas La jena Se aplicaba En uñas y labios Y para teñir El cabello Las mujeres Más ricas Se decoraban con ella Las palmas de las manos Y las plantas De los pies La jena Se ha puesto otra vez De moda He escuchado el tema De la jena Lo he vuelto a escuchar Para Para el No solamente Para teñir el pelo Sino Supuestamente Tiene Principios activos Para El cuidado De la piel Las uñas Conjunto De aseo Dinastía Décimo octava Melebritis museo En Egipto Creían que el col Tenía poderes mágicos Y lo usaban Como lápiz de ojos Para protegerlos del sol Y prevenir infecciones Originadas Por las crecidas Del Nilo En las ceremonias Y rituales religiosos Se usaba Un col verde especial Hecho con malaquita pulverizada Pintura funera De anquete Detallado De los pintados Tumba De Nevamun Tebas Dinastía Décimo octava Con eso Se pintaban Los ojos Vaya Vaya Murlaco Macho Las mujeres Y las adolescentes Llevaban el pelo largo Y a menudo trenzado Las más ricas Lo lucían Con peinetas Y horquillas Los hombres Rara vez Lo llevaban Por debajo del hombro Durante el periodo dinástico Empezaron a afeitarse La cabeza Una tendencia Iniciada por la élite Y adoptada luego Por el resto del pueblo Anda La reina Hatshepsut Lucía barba postiza Después de convertirse En faraona No me digas Barba postiza Escena de barbería Tumba de Usherhat Dinastía Décimo octava Ya utilizaba Barba Curioso Me encanta Esto que llevan puesto Esto que llevan puesto El hombre Me encanta Queda chulísimo Lo hemos visto En películas Las pelucas Eran habituales Se empleaban En ocasiones especiales O para ocultar Canas o calvicie Y se fijaban A la cabeza Con cera de abeja Las más lujosas Se fabricaban Con pelo humano Y estaban reservadas Para la realeza Las demás Se fabricaban Con lino Lana O pelo animal Es lo que estábamos viendo Anteriormente Peluca rizada Bueno Pues si Tiene forma Parece Parece más Un casco De Playmobil Un capuchón De Playmobil Dinastía Décimo octava El Louvre Los más pequeños Solían llevar La cabeza Afeitada Las chicas Mantenían Varios mechones Intactos Y los chicos Llevaban Una coleta A un lado Eso es Estatua De Arpócrates Sentado Con un mechón A un lado Dinastía Décimo octava En el Museo Del Louvre Muy guay Perdona Joder ¿Está llorando? Me pareció Que estaba llorando Muy chulo Esto de la moda Como ya Eran muy pulcros Y Y lo del aliento También Interesante Dice Bueno Un cuento Para Para el aliento Bueno Vamos a Ver un momento El mapita Porque Tenemos que ir Aquí Fijamos Marcador Subimos Ponemos Marcha Marcha Directa Estaba pensando Porque yo sé Que este Esta serie Es una serie Que no se ve Mucho Yo lo comparto Si tú estás Viendo esto Pues bueno Te lo agradezco Pero por él La general Es una serie Que se ve Muy poquito Tiene Pocas visualizaciones Y ya no solamente Las visualizaciones Sino que la gente Aguanta poquito Estaba pensando En editar Algunas partes A ver Si el vídeo Se alarga Y Resulta que hay Grandes Distancias Pues entonces Si Es lógico Que lo Editarlo Pero Esto por ejemplo No Este tipo de cosas No Pero si es un vídeo Largo Que tenemos que ir De un punto A A un punto B Que está muy lejos Etcétera Pues entonces Si Habrá momentos En los cuales Me dice un poquito E intentaremos Que los vídeos Sean Lo más concisos Posibles Didácticos Hacer O sea Hacer recorridos Y luego después El tema De las atalayas Nos centraremos En eso Y Y mostraremos Cuando tenga que mostrar Algún paraje Alguna cosa Pues si Eso Pero por el ajeno Hablaremos así Para que No sea tedioso Para vosotros Uy va la leche Vale 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 Tranquilo Menudo bicharraco Tío Menudo bicharraco Tiene que pesar 500 kilos O más Más Pues porque Está en modo No comer Porque si no Está en modo No comer Somos azúcar Y se ve que Todos somos azúcar Baja baja Curioso Que hay una atalaya Aquí Y al final Es un palo Aquí en mitad De la nada Modo foto Modo foto Vamos a hacer así Una fotito Ahí Así panorámica Guapa Mola Me ha volado Al agua Patos Ahí no creo que haya mucha profundidad Bueno pues si Si que hay profundidad Si Sorprendentemente Oye Ir por el agua Y teniendo en cuenta De que no puedes morir Esto es una locura Esto es una pasada Mira 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 Esto está chulísimo Tío O sea es que Ya no el hecho De que ya han recreado Absolutamente todo Con una finura Preciosa Sino que es que Incluso Cuando te metes en el agua Como está recreada El agua También O sea las profundidades Del río Es una pasada De verdad Muy bien chicos Pues Estamos aquí Hemos hecho todo esto Y se nota que hemos pasado por aquí Que es lo que nos queda ahora por hacer Yo abogo por Por tirar para aquí Claro Aquí hay bastante faena Aquí Esta parte de aquí Que es el este Pues hay bastante El este Perdón El oeste Se me va la pinza El oeste Aquí hay bastante faena Pero claro Eso significa que Vamos a tener que hacer Algunos viajecillos Y eso sí Lo voy a tener que editar Aquí Tenemos una talaya Aquí en mitad de la En mitad de la nada Como tenemos este aquí Bueno Este yo creo que esta talaya La hice Pero No tengo fotos Así que Vamos a hacerlo Vamos a hacer la talaya esta Que es la que nos pilla más cerca Y luego Y vendremos aquí Ya está A ver Si hay que hacer viaje rápido Pues hacemos viaje rápido Y punto Aunque a mí me molaría ir por aquí Podemos venir a Alejandría Y si pillamos un caballo Pues a correr por aquí Lo digo por mí Más que nada Es posible que a lo mejor Luego veáis trocitos Dentro de la edición Veréis algunos trozos Y veo que hay algunas cositas Que están chulas de mostrar Y ya está Pero bueno La idea es Que los vídeos No sean muy largos Y centrarnos en Hacer varios recorridos Y ya está El tema Sobre todo Docente Y ya está Muy bien jóvenes Pues ha sido un placer Como siempre Espero que os haya gustado Cualquier cosita Como siempre La podéis comentar Dar un pequeño like Suscribiros Y para todo lo demás Os emplazo aquí A vuestra casa Y a vuestro canal Juegos perdidos Cuidaros mucho Y hasta más ver ¡Suscríbete!